El alcalde del municipio de Saravena cerrará esa localidad e implementará por ocho días toque de queda a las 24 horas del día para evitar la propagación del COVID-19. El hospital del municipio de Saravena se encuentra en un 100%. Decirles que hoy desde el puesto de mando unificado hemos tomado la directriz y la decisión de cerrar con toque de queda a partir del día jueves. A partir del día jueves el municipio de Saravena entrará en un toque de queda por ocho días. Este toque de queda con el objetivo de salvaguardar la vida de nuestros ciudadanos. Ya que este virus COVID-19 nos llegó al municipio y se está replicando de forma exponencial y queremos protegernos. Nuestra capacidad instalada del hospital del Saravena está full. Por eso requerimos del compromiso de los ciudadanos y de la ayuda. Todo el equipo técnico y profesionales y todas las entidades que nos acompañan han estado de acuerdo unánimemente en que tomemos esta medida. Epidimidiólogo del municipio de Saravena, Javier Ayala, dijo que se están incrementando los casos del COVID-19 y las fiestas clandestinas. Por esta razón se toma esta decisión. A raíz del aumento de los casos aquí en el municipio de Saravena y también por el desorden que se está presentando en los establecimientos de atención al público, donde los fines de semana se van a tomar, están en las afueras del municipio, en fiestas, emborrachándose y como si aquí no pasara nada. A raíz de esos establecimientos que no han querido apoyar y tomar todas las medidas de bioseguridad, pues nos vemos en la penosa decisión de hacer este cierre por este tiempo y tomar otras medidas para evitar que el virus se siga expandiendo aquí en el municipio. Puesto que la capacidad que tiene el hospital se ha visto menguada y ya no tenemos espacio con los pocos casos que han resultado. Entonces, por esto hoy se tomó la decisión desde el puesto de mando unificado de cerrar el municipio por ocho días, como ya lo hizo el alcalde, y en adelante todos los fines de semana también será cerrado el municipio. El presidente del Consejo Municipal de Saravena, Jeymer Díaz Guarín, también apoyó la iniciativa del primer mandatario de los saravenenses. Buenos días para toda la comunidad del municipio de Saravena. Alcalde, efectivamente, el Consejo Municipal ha decidido apoyar esta decisión de toque de queda total, toda vez que el virus ya se encuentra deportado en nuestro municipio. Lo hemos hecho de manera responsable, pensando en la salud, en el bienestar y en la vida de cada uno de los saravenenses, y también pensando en que nuestro personal de salud hoy se encuentra también pasando por una gran crisis en el municipio de Saravena, y que efectivamente había que tomar una decisión y el pueblo nos eligió. Aquí estamos tomando una decisión responsablemente por cada una de las personas que habitan este municipio y también por aquellas personas que de manera irresponsable no han adoptado ninguna medida de seguridad y que de una u otra forma se han visto afectados por este COVID y que hoy han perdido un ser querido. No solo aquí en el municipio de Saravena, sino también en los diferentes municipios del departamento de Arauca, y es un deber de todos preservar nuestra salud, preservar la salud de nuestros conciudadanos y ningún dinero del mundo nos va a devolver la vida de un ser querido que perdamos por la irresponsabilidad en este tiempo de crisis. El burgomaestre de Saravena le hizo un llamado a todos los habitantes del municipio a adoptar las medidas de bioseguridad. Por eso hoy invitamos a todas las entidades públicas presentes en el municipio, a todas las entidades privadas, a que adoptemos los protocolos, a que los implementemos y a que cumplamos porque es nuestra familia, son nuestros hijos, son nuestros abuelos, son nuestros hermanos los que están en peligro. Ayudémonos y seguimos trabajando unidos en las diferencias. Luego que culmine los ocho días de aislamiento obligatorio, se analizará por el puesto de mando si continúa o se levanta esta medida.